¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Bueno, historia Después de una ruta pacifista Frisk, ya adulto o adulta Bueno, eso todavía no se sabe realmente Vive con Sans, ¿ok? Un accidente ocurre y Sans alterado Ataca a Frisk ¿Qué tipo de accidente? No se sabe, ¿eh? Esto todavía no está aclarado Puede ser que no sea algo haya afectado a Sans Para que se comporte mal, ¿quién sabe? Y ataca a Frisk matándola, ¿ok? Llorando Sans le pide Le pide perdón a Frisk Él, él o ella No sé aquí si pone ella, pero sinceramente No sabemos si Frisk es hombre o mujer Ya que Toby Fox quiso hacer que el personaje Sea unisex, por así decirlo Lo perdona Ella lo perdona, o él lo perdona Y le da su alma a Sans Después de que ella muere, ¿ok? O sea que Frisk le da su alma a Sans, ¿ok? Eso está perfectamente Aquí tengo una teoría ¿Por qué Frisk no reseteó? Simplemente, digamos Si murió Simplemente volvía a su punto de guardado anterior Y continuaba tranquilamente O si no podía, pues reseteaba el juego entero Y hacía la ruta pacifista de nuevo Tal vez sea un mundo en el que no se puede resetear Eso no está muy bien explicado Pero es una teoría que tengo, ¿eh? Tengo una teoría Muy buena, ¿eh? Que este universo puede dar mucha caña más adelante Lo veo Oye, los monstruos Los monstruos se enteraron Espera Sí Un poco, un poco cambiado Sans ya al borde de la locura se vuelve ermitaño O sea, está mucho tiempo en su casa, etc Rara vez se le veía salir de la casa Los monstruos se enteraron de la situación Determinados deciden matar a Sans No lo logran Pero lo dejan con cicatrices permanentes Y ciego de un ojo Es por eso que Jaco Sans tiene un ojo como partido Sí, una cosa partida en la cara Sans escapó lejos Asustado y adolorido Agonizó durante días Ya casi loco Se cortó la boca Como el Joker O como Jeff the Killer Quedando mudo como Frisk Y se prendió una llama dentro de su boca ¿Ok? O sea, encendió una llama dentro de su boca Después de ese momento Cada 31 de octubre Halloween Iba a otros a asesinar a un humano Es conocido como Jaco Sans O Jaco Lanter Sans Ya saben por eso Ok Como ven No entiendo básicamente Si el mató a un humano Y ese humano Lo perdonó Y le dio su alma ¿Por qué cada 31 de octubre Va a matar a humanos? No lo entiendo Pero bueno Eso no importa Ahora pasemos con las características De Jaco Sans ¿Ok? Características En vez de que se le prenda un ojo O se encienda un ojo Como cada uno de los Sands De los universos alternos Se enciende su cabeza De un fuego verde ¿Ok? Segundo Tiene una cicatriz Tiene una cicatriz En un ojo izquierdo El ojo que está ciego Obviamente Su boca está cortada De mejilla a mejilla O sea Desde los labios Cortados hasta las mejillas ¿Ok? Usa el chaleco de Frisk En su honor O sea El suéter de Frisk Lo usa en su honor Curiosidades Vamos a pasar a las curiosidades De Jaco Sans ¿Ok? Curiosidades El personaje de Jaco Sans Está inspirado en el villano de Marvel Jaco Lanter O ya saben La calabaza esta de Marvel Además por eso Se le incendia la cabeza En vez de un ojo Es obvio Jaco Sans En un principio Se llamaría Pumpkin Sans O sea Sans calabaza Pumpkin Sans Pero ya existía Por lo que se le puso Por eso se le puso El que tiene ahora O sea Jaco Sans Su universo se llama Pumptail Pump de Pumpkin O sea de calabaza Y pues Tail de Undertale Es obvio Ya que Frisk Le dio su alma a Sans Él puede hacer resets Pero no lo sabe Ink y Error Le han dicho que puede hacerlo Pero él siempre lo interrumpe Ya que no le gusta Hablar de esas cosas Obviamente Pero bueno Tiene cierto odio Hacia Psycho Sans Ya que siempre lo interrumpe Cuando va por un alma humana En Halloween Y le recuerda lo que hizo Se siente atraído Por Gil Sans Pero no lo demuestra Gil Sans es otra Sans De un universo alterno Obviamente En esos momentos Está atrapado Junto a Murder Sans Y Killer Sans Por Psycho Sans ¿Ok? Es otra historia Que no sé muy bien De qué se trata Pero ahí está Ahí está en el post Pueden leerlo Le gusta observar insectos Le encantan los caramelos De Halloween Bueno es más obvio Porque es un Sans de Halloween Y ahora Su personalidad Personalidad Es bastante frío con todos No le gusta hablar de él A excepción De que cuando está Con Gil Sans Todo cambia Es más afectivo Y conversador Forma de vestir Antes de la muerte De Frisk Usaba la chaqueta negra De pelaje naranja Con unos shorts negros Con líneas naranjas O sea como un Sans normal Pero naranja Después de la muerte De Frisk Usaba la misma vestimenta Exactamente la misma vestimenta Solo que lleva el chaleco O el suéter de Frisk Ahora ¿Ok? Y bueno chicos Esta fue la historia De Jaco Sans ¿Ok? Pero tengo una sorpresa Voy a relatar La historia de Pine Sans Porque Pine Sans Es parte de la historia De Jaco Sans No tanta Pero Pine Sans También es un personaje Muy interesante Así que bueno Ahí los veo Bueno chicos Ahora sí Vamos a pasar Con la historia De Pine Sans Que Pine Sans Es una parte importante De la historia De Jaco Sans ¿Ok? A ver Primeramente Gracias a la señorita Alphys De Royal Scientist Bueno No sé si sea señorita Lo siento mucho Ya saben que yo no sé Pero bueno Fue creado por ella Pine Sans Fue creado por ella Jaco Sans Fue creado por Draco O Drago Perdón amigos Si me confundí Con tus nombres Que a veces Me confundo un poco Con la G y la C Pero bueno Ok Historia Vamos a comenzar Con la historia De Pine Sans Ok Seguramente también Estén viendo de fondo Una pelea contra Pine Sans Ok Pine Sans fue generado Por un glitch En una línea temporal Donde Frisk Había completado La ruta pacifista Celebrando la navidad Con sus amigos Frisk les explicó Cómo celebraba La navidad En la superficie A Sans le interesaba Así que tomó Mucha atención A lo que Frisk decía Al llegar la navidad Error Sans Notó que el Sans Original De esa línea pacifista Se la pasaba muy bien Y con los Y con Y Error Sans Tuvo celos de él Y condenó A Error Sans A atacar A el Sans normal Así que La determin Atacó a Sans Obviamente La determinación de Sans Y su amor Hacia la navidad Hicieron que justo al morir Lo primero que hizo Fue fusionarse Con el espíritu navideño Y formando A Pine Sans Ok O sea que Sans murió Y antes de morir Se fusionó Con el espíritu navideño Reviviendo En Pine Sans Tan pronto como Pine Sans Fue creado Error Sans Avisó a Jako Sans Sobre que un Sans Navideño Fue creado A Jako Sans No le gusta esto Ya que Jako Sans Piensa que solo debe haber Un solo Sans De referente a una festividad Desde ese día Desde ese día El 10 de octubre Del 2016 Inició Una rivalidad Entre Pine Sans Y Jako Sans Ok Jako Sans Y Pine Sans Son rivales Curiosidades Vamos a empezar Con las curiosidades Ok Curiosidades A Pine Sans Le gustan Los pasteles De nuez Ok Pine Sans Fue inspirado Por uno de los comics De Christmas Party Au De Christmas Party Au Que voy a poner una foto Por aquí Para que lo vean Ok Este es Christmas Party Au Antes de llamarse Pine Sans Se le llamaría Chris Chris Sans Pero no Pero no Pero suena a Cristo Y soy ateo Bueno es atea La señorita esta Yo también soy ateo Pero bueno Chris suena a Chris De Christian Sabes No mejor Es que Christmas Sans O Bueno Pine Sans Está bien Porque es De Pine De Pino Los pinos Se usan en los árboles De navidad Así que están muy bien Pine Sans Tiene sentimientos Amorosos Hacia Jako Sans Si Es homosexual Obviamente Este Sans Es homosexual Eso Ténganlo en cuenta Pero lo guarda en secreto No sabe que a Jako Sans Le gusta Girl Sans Así que Está enamorado De Jako Sans Sin saber que Jako Sans Ya quiere a alguien más Uff Pero bueno chicos Esto va a ser la historia De Pine Sans Por ahora Ojo Por ahora Ya que bueno Pine Sans Está recién Desarrollando su historia O sea Ya está su historia Principal Pero no está La historia Completa Por así decirlo Hay unas cosas Que les falta Que le falta Pero bueno No importa Bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Me encantó Narrar La historia De Jako Sans Y de Pine Sans Ya saben Si les gustaría que narre Más historias Obviamente sin tanta gripe Porque estoy agripado Horriblemente Pero bueno Si les gustaría que grabe Más historias de Pine Sans O bueno Historias de Pine Sans Historias de Undertale De cualquier universo alterno Me pueden poner El universo alterno Acá abajo en la descripción Para que yo lo vea Y si me gusta Podré hacerlo Tranquilamente Ya saben Espero que me apoyen Este video Con un licazo Y con todo lo que quieran Para que me ayuden A animarme A subir más estas historias Ya que me gustó mucho Sinceramente me gustó Bueno chicos Los quiero Adiós